Vamos a la conferencia de nuestro colega, amigo, compañero, Luis María Naya, que ya lo veo que está por ahí. Luis María Naya es catedrático del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad del País Vasco, en San Sebastián. Allí imparte dos materias, Derechos de la Infancia y Educación y Legislación Educativa en perspectiva internacional. Él es miembro de un grupo reconocido de investigación en estudios históricos y comparados de la educación en Galallán. Ha sido investigador principal de la unidad de formación e investigación, educación, cultura y sociedad. Y las líneas de investigación que hace años que él trabaja son, y por eso ha venido unas cuantas veces a colaborar con nosotros en el Máster de Acción Educativa, en el Máster de Educación Social. Es el tema de los derechos de la infancia y de la adolescencia, derecho a la educación de manera general, y tiene también una línea que es, esto es muy habitual en los profesores de comparada. En España, compartir una cierta esquizofrenia entre el ámbito de la historia de la educación y al mismo tiempo la educación comparada, y él en este caso más específicamente en lo que es el patrimonio histórico educativo. De hecho, él ha sido secretario de la Sociedad Española de Educación Comparada, pero ahora mismo él es el presidente de la Sociedad Española para el estudio del patrimonio histórico educativo desde hace unos meses. Y esto es muy importante, y es una invitación a que cuando vayas a San Sebastián no dejes de visitarlo, es miembro del equipo directivo del Museo de la Educación de la Universidad del País Vasco. Y yo puedo dar fe personalmente de que es una visita que realmente vale la pena. Agradecerte, Luis María, que compartas con nosotros el tiempo, tus reflexiones, tu conocimiento, y cuando quieras. Bueno, la verdad es que después de esta presentación uno se pone un poquito rojo, pero la verdad es que yo no puedo menos que agradecer no solamente a ti, Luis Miguel, sino a Santiago, a Miriam, el esfuerzo y el trabajo que habéis hecho por organizar estas jornadas en una situación tan complicada. Realmente da gusto poder veros, aunque ya veo que a mí se me ve mal, pero es que el problema está en que donde yo vivo, aunque vivo en el centro de San Sebastián, en mi zona no hay fibra. Yo sigo todavía con el ADSL, lo cual quiere decir que tiene sus problemas de transmisión para un montón de cosas. Espero que no se cuelgue, que no se corte la situación, pero os puedo asegurar que el año pasado fue bastante tortura en mi casa con nuestra hija haciendo el máster, mi mujer teletrabajando y yo intentando dar clases y tirando a todos del ADSL. La situación era casi casi insostenible en casa. Bueno, esperamos que esto este año se solucione y podamos tener una conexión en condiciones y me podéis ver igual si queréis un poco mejor. Yo quería empezar mi ponencia felicitando a los ponentes anteriores. Realmente, yo creo que además de los ponentes que lo han hecho todos muy bien, es un acierto de los organizadores que han conseguido, bueno, pues de distintas, aunar distintas visiones para poder ver un poco lo que eran las distintas opciones que tenemos en el ámbito de la educación comparada y qué es lo que estamos haciendo en el ámbito de la educación comparada. Realmente, tanto la mesa redonda de la última de la mañana como esta de la tarde han sido más cuestiones prácticas y yo voy a ir un poquito a volver otra vez a la conferencia de Inmaculada de Gido de la mañana. Si realmente hubiera, esto hubiera sido una comida, realmente habría sido una comida un tanto larga, una bacanal romana. Habíamos empezado a las 10 de la mañana o a las 10 y cuarto de la mañana con la presentación. La Inmaculada nos ha dado unas cuantas bases interesantes sobre lo que es la innovación en los estudios de pedagogía. Luego hemos tenido un segundo plato de cuestiones relativas a más locales, por decirlo de alguna manera, de lo que está ocurriendo en Valencia. Luego una cuestión mucho más amplia y ahora me toca cerrar con la no frontera, con las redes o con la informalidad de las redes. Bueno, de las redes, perdón. Yo espero que esta charla sea el dulce postre para los que os guste el dulce y si no, la copita de orujo o lo que os apetezca después de esta comida. Realmente, el menú que nos han ofrecido hoy nuestros compañeros de Valencia es un menú merecedor de un tres estrellas Michelin. Realmente, bueno, a mí me parece que lo que nos hemos planteado es una cuestión que desde luego es muy importante. Yo para tratar este tema voy a intentar seguir un poco más o menos este esquema, intentando mantenerme realmente en el tiempo dentro de unos márgenes. Primero intentaremos entrar a decir que es innovación educativa y educación comparada, para luego entrar en un análisis de lo que es la comunidad de comparatistas y qué es lo que podemos ofrecer nosotros a la sociedad. Y luego, pues ya veis que como cada uno tiene sus vicios y sus dejes, y como bien han dicho realmente, como han dicho Luis Miguel y previamente otras personas, realmente la unión entre los comparatistas y los historiadores de la educación es una unión que muchas veces es bastante consistente. Y entonces, pues, para hablar de las redes, yo me voy a ir hace 200 años cuando realmente esto de internet no era algo que ni siquiera se soñaba. Y veremos un poco lo que son las aportaciones a lo largo de la historia. Veremos un poquitín lo que hizo Marc-Antoine Julien de Paris, que yo creo que es el primer trabajador en redes en el ámbito de la educación comparada, sin ninguna diferencia, sin ninguna duda, perdón. El segundo es un autor que yo espero que para más de uno de vosotras y vosotros sea un autor conocido, aunque yo creo que realmente es un autor que ha quedado en muchas cosas en segundo nivel, que es Pedro Rosselló. Realmente la creación de la Oficina Internacional de Educación, desde ese punto de vista, es la creación de una red internacional y una red potentísima, pero que empieza sus surgimientos en base a una sociedad privada pequeñita y con una aportación realmente muy personal. Y luego entraremos un poco a lo que es la visión actual. Bueno, hace un momentín Verónica nos echaba el anzuelo de lo que ocurre en Twitter y este tipo de cuestiones. Bueno, eso es lo que no vamos a entrar. Siento que quien esté pensando en cómo vamos a trabajar eso, pues eso es lo que yo no voy a entrar. Vamos a entrar en otro tipo de redes, para al final terminar con una serie de conclusiones. Bueno, entrando, por decirlo de alguna manera, a los contenidos. Realmente la innovación educativa es una cuestión claramente que ha estado de moda y realmente que es una cuestión que nos afecta mucho a todos los que estamos haciendo. Realmente, como bien decía antes quien ha dicho, si sigues manteniendo los contenidos de hace cinco años, creo que ha sido tú, Luis Miguel, que decía o tu materia está muerta o tú estás muerto. Bueno, pues una de estas dos cuestiones es bien claro. Pero realmente yo creo que ya hay que olvidarse de esto de nuestros apuntes más o menos decrépitos que podíamos utilizar porque ahora evidentemente las diapositivas de nuestras clases corren y funcionan rápidamente. Realmente, claro, eso puede ser. Yo siempre lo digo a los alumnos, sí, pero es que las diapositivas que podemos utilizar en clase son poco menos que la estructura, la estructura de la docencia. Sin eso, pues falta algo al final. Tenemos los huesos, pero nos falta todavía todo el cuerpo. Y es una cuestión que debemos tener en cuenta. Los procesos educativos y los procesos creativos no se pueden basar solamente en las tecnologías de la información y la comunicación, aunque todos sabemos que realmente las tecnologías de la información y la comunicación han sido un elemento clave, especialmente en el último año. Realmente deberíamos pensarnos mucho qué es lo que ha ocurrido en el último año en la docencia o en los resultados escolares en España, cuando el año en el que los profesores han estado más alejados de la docencia es el año que mayor número de aprobados ha dado en el sistema educativo. Bueno, realmente es una cuestión que debería hacernos pensar un poco qué es lo que ha ocurrido en este último año pasado y qué es lo que está ocurriendo también en este año. Porque realmente la innovación es algo que exige planificación, esfuerzo, y eso lo hemos visto tanto en la mesa redonda de la última hora de la mañana como en la primera de la tarde. Realmente ninguna de las actividades que nos han pensado es algo que uno se levanta por la mañana y lo descubre y dice, bueno, esto es lo que voy a hacer a partir de hoy y va a funcionar. Bueno, realmente las cosas funcionan después de equivocarse unas cuantas veces, después de acertar, no acertar, discutir o intentar más o menos hacer una reflexión para intentar plantear algo que yo creo que sea más o menos... Realmente, ¿por qué queremos innovar? No solamente por crear productos, sino realmente porque lo que debemos hacer es cambiar un poco este modelo de enseñanza y realmente romper un poco los que serían los aspectos más básicos de lo que estamos haciendo actualmente. ¿Cómo podríamos calificar los planos de la innovación? Bueno, si estuviéramos en estos entremeses del primer plato, es decir, bueno, ¿qué es lo que podríamos hacer como individualmente y en grupo? Y es parte de estos ejemplos que nos han planteado hoy, tanto a última hora de la mañana como a primera hora de la tarde. Bueno, realmente podemos tener innovaciones relacionadas con el aula o con las necesidades de los estudiantes. Realmente está muy bien esto de que los estudiantes nos planteen cuáles son sus intereses más concretos y nuestro trabajo es mucho más guiarlos en ese camino. Y realmente para esto la educación comparada tiene muchas actividades posibles. Verónica nos ha presentado una bien claramente. Quiere decir que, bueno, este trabajo que era antes, podríamos denominar el trabajo clásico de comparación de dos sistemas educativos, que era algo que se planteaba muchas veces, no tiene por qué limitarse a eso, no tiene por qué limitarse a la educación formal y a lo que eran los viejos sistemas educativos, por decirlo de alguna manera. Realmente podemos innovar en muchos aspectos e incluso podemos innovar en la evaluación que no sea solamente el viejo y clásico examen, por decirlo de alguna manera. Otras innovaciones son las que yo creo que son las más importantes, son las innovaciones disciplinarias. La materia tiene que realmente rejuvenecer. No podemos seguir explicando las viejas teorías de la educación comparada, no podemos seguir explicando exclusivamente el sistema educativo francés, el alemán y el inglés y ir repitiéndonos en estas cuestiones, porque realmente, bueno, yo creo que hay cuestiones que tenemos que modificarlas seria y radicalmente. Y para eso yo creo que la aportación especialmente de organizaciones externas a la universidad nos pueden ayudar mucho. Es decir, nosotros desde hace unos cuantos años, si no me equivoco, allá por el año 2005, casi casi en la prehistoria, por decirlo de alguna manera, Pauli Dávila y yo publicamos un artículo en la revista Educación que eran los derechos de la infancia como objeto de estudio de la educación comparada, en la cual más o menos, bueno, pues decíamos unas primeras bases de lo que luego posteriormente ha planteado el UNICEF como una propuesta de incorporación de los derechos de la infancia, no como un objeto de la educación comparada, sino como un aspecto fundamental y básico para los futuros educadores. Junto a ello tendríamos todas las problemáticas que tenemos en la educación, la que nos ha preguntado, el compañero que ha preguntado sobre la financiación, o la coeducación, la educación diferenciada, etcétera, serían elementos que deberíamos tratar en estas innovaciones. Realmente hay otras innovaciones que van muy unidas a lo que son los medios tecnológicos. Es decir, yo creo que realmente en este momento pocos profesores pueden estar impartiendo su docencia sin tener un apoyo telemático o informático más o menos serio, más o menos importante. Y cuando se nos cae realmente muchas veces tenemos serios problemas de qué es lo que vamos a decir. Pero realmente los recursos que nos ofrece en este momento la web, también se han puesto ejemplos hoy a lo largo del día en relación a lo que serían las distintas páginas web que podríamos utilizar, realmente son cuestiones importantes. Bueno, los vídeos ya parece que es una cuestión un poco más manida, un poquito más vista, pero realmente yo creo que hacer análisis del derecho a la educación, por ejemplo, viendo, pues no sé, una película clásica como puede ser Vinta y la gran idea o Buda explotó por vergüenza, son elementos que le sirven a los alumnos para acercarse a los contenidos de la educación comparada de otras maneras. Otras innovaciones son las que podemos ir provocadas por el currículo. Realmente, y esto es algo que, bueno, viene un poco agitarnos el cocotero cada vez que tenemos una reforma de planes de estudio. Realmente, desde el momento en el cual la educación comparada dejó de ser una materia troncal, bueno, pues realmente ha sido una asignatura, una materia que en ciertos momentos ha pasado, por decirlo de alguna manera, por momentos un poquito más complicados, por lo menos en algunas universidades que los que teníamos en su momento. Que realmente en este momento es cierto que quienes imparten política educativa, quienes imparten legislación educativa, pueden tender a, bueno, a intentar entrar en parte en el campo de la educación comparada, o como en el caso de nuestra universidad, que hemos hecho lo contrario de la educación comparada, hemos pasado a la legislación educativa, porque parece que la educación comparada no era contemplada entre quienes diseñaron el plan de estudios como un elemento tan, tan importante. Y por último, otra de las innovaciones serían las innovaciones que van unidas a las que son las cuestiones claramente institucionales. Quiere decir que los cambios institucionales están teniendo como consecuencia innovaciones claras. Y parte de estas innovaciones son las que nos han sido presentadas hoy. En nuestra universidad tenemos una actividad interdisciplinar de módulo, que es un trabajo transversal, que ha venido más o menos fomentado por el planteamiento de los planes del plan de Bologna. Pero bueno, realmente son cuestiones que nos van a obligar, por decirlo de una manera, a analizar un poco esta realidad. Voy a adelantar un poco porque si no me parece que me voy a enrollar un poquito demasiado. Bueno, vamos a entrar un poco en qué es, al final, qué es lo que aportamos nosotros, qué es lo que nos aportamos al ámbito de la educación comparada, qué es lo que aportamos a la sociedad y qué cuestiones nos deberíamos plantear desde este punto de vista como innovaciones. Realmente, el discurso, la comunidad de comparatistas, por decirlo de alguna manera, y entramos en análisis de lo que sería una comunidad discursiva, realmente, nosotros, ¿qué le vendemos o qué le podemos transmitir a la sociedad? Pues realmente, lo que primero podemos decir es que compartimos un objeto de estudio preferente. El objeto de estudio preferente son los tan manidos sistemas educativos, por decirlo de alguna manera, y eso es algo que está marcando en parte tanto nuestra actividad docente como investigadora. Y esto desde un punto de vista, por decirlo de una manera un tanto amplia, no es ver los sistemas educativos de una manera vertical, como se han visto tradicionalmente, es decir, educación primaria, secundaria, educación secundaria, inferior, secundaria, superior, etcétera, sino más bien con un planteamiento mucho más transversal, que es la cuestión que yo creo que son los cambios con los cuales estamos viviendo en este momento. Y evidentemente, en el ámbito investigador, realmente la comunidad de comparatistas es una comunidad que tiene un cierto grado de representación social, especialmente cuando se hace una presentación pública de ciertos tipos de análisis. Y yo creo que muchos de nosotros hemos recibido llamadas de las oficinas de prensa de nuestras universidades cuando cada tres años se presenta el PISA y dicen, oiga, interprétenme usted esos datos y dígame usted por qué no sé qué, porque tenemos que salir a la prensa. Y ahí realmente los profesores de educación comparada o los comparatistas en educación somos una comunidad que tiene, por decirlo de alguna manera, un alto grado de representación pública. Por otra parte, otro elemento importante es que tenemos mecanismos de intercomunicación y participación entre sus miembros. Realmente el trabajo, y es algo que es el elemento clave de esta ponencia, es el trabajo en red es un elemento fundamental. Realmente ninguno de estos trabajos lo podríamos haber hecho cada uno desde nuestra casa, aunque estemos ahora, por desgracia, cada uno en nuestro territorio, pero realmente en este momento las posibilidades que tenemos de intercomunicación y de participación se han multiplicado con respecto a lo que eran las posibilidades que teníamos previamente. Y esos mecanismos de intercomunicación y participación, que luego podemos decir que son los congresos, las revistas, las sociedades científicas, etc., son elementos que nos van a ayudar, por decirlo de alguna manera, a trabajar este discurso, que es el discurso con el cual nos vamos a presentar a la sociedad mediante un uso experto de este discurso relevante, este uso experto que nos va a servir, por decirlo de alguna manera, para presentarnos claramente a la sociedad. Y las reflexiones sobre innovación y educación comparada habitualmente vienen, en muchos casos, con motivo con algún tipo de acreditación profesional, creación de grupos de innovación o fomento, por decirlo de alguna manera, de actividades docentes fomentadas en la mayor parte de los casos por algún tipo de vicerrectorado o por programas de innovación docente educativa, que son aspectos clásicos. En este momento, pues realmente podemos decir que hay un cierto grado de tensión entre lo que sería la docencia y la investigación. Yo creo que desde este punto de vista, la docencia está enmarcada en unos aspectos más clásicos que la investigación. Yo creo que la investigación está poniendo en marcha, por decirlo de alguna manera, nuevos presupuestos, nuevas previsiones de lo que es los ámbitos en los cuales podemos aportar algo a la sociedad. Y la docencia está algo más anclada en lo que serían los aspectos más clásicos de lo que eran las bases fundamentales de la educación comparada en las cuales entraremos un poquito más adelante. Realmente, como comunidad discursiva, tenemos una serie de actividades que son las actividades que nos van a permitir, por decirlo de alguna manera, presentarnos a la sociedad. Tenemos una actividad corporativa que luego veremos en parte en qué se plasma. La existencia de asociaciones, evidentemente, en la Sociedad Española de Educación Comparada, evidentemente, el World Council of Companies Education Societies, o bien la Sociedad Ciberamericana de Educación Comparada, son ejemplos de la importancia que tienen este tipo de asociaciones como actividad corporativa. Tenemos una actividad investigadora que es claramente reconocida. Luego veremos algo sobre lo que son los grupos de investigación, que es uno de los elementos claves y fundamentales del trabajo en red. Las revistas, es decir, que la revista que publica la Sociedad Española de Educación Comparada en colaboración con la UNED, la revista Española de Educación Comparada, realmente que esté colocada en escopús, yo creo que es algo que es una cuestión importante. Nuestros congresos, nuestros queridos y anhelados congresos, que realmente nos permiten juntarnos al menos cada dos años y vernos y ver cómo realmente ha evolucionado el trabajo que hacen cada uno. Y cuando no podemos, pues también estas jornadas que realmente nos sirven para volver a recuperar en parte ese tipo de cuestiones o publicaciones, que son elementos también importantes. También tenemos actividades académicas docentes. Y bueno, no voy a volver a hablar sobre los planes de estudio, pero la reforma de los planes de estudio implica una cuestión importante para la formación de los futuros educadores, que es una cuestión que no podemos negar su elemento fundamental. Y por último, realmente también participamos, y yo creo que debemos participar más en actividades divulgativas, debemos participar más en la transferencia de resultados a la sociedad, porque esa transferencia de resultados a la sociedad es la que va a tener como consecuencia una mayor valoración de nuestro trabajo como comunidad científica. Bien, partiendo de este panorama de innovaciones, vamos a ver cómo se ha planteado la innovación en tres momentos históricos. Para eso os parecerá un poco extraño que nos vayamos a hace 200 años. Hace 200 años, Marco Antonio Julien de París, en 1816-1817, publica el Esquise Bible et Réminière d'Anoubras, de la educación comparé. Realmente la primera obra sobre educación comparada, por decirlo de alguna manera desde un punto de vista clásico, donde ya plantea unos principios básicos sobre trabajos metodológicos de cómo hacer en la educación comparada, y que realmente yo creo que muchos le hablan, dicen que Marco Antonio Julián fue el padre de la educación comparada. Hombre, yo creo que fue un padre que le hizo realmente poco caso a su hijo, por decirlo de alguna manera, pero realmente fue al menos la primera persona que estableció las bases fundamentales de lo que es la educación comparada. Y podéis decir, bueno, ¿y qué pinta Marco Antonio Julián y un librito de escasas 50 páginas como un elemento fundamental? Bueno, realmente supongo que los que hayáis cursado educación comparada habréis oído hablar de esta obra y habréis oído decir que esta obra permaneció casi desaparecida hasta que Mení le entregó un ejemplar de esta obra a Pedro Rosselló y que fue parte de lo que fue su tesis doctoral. Bueno, eso es una historia que no es tan del todo cierta, porque realmente hay referencias a lo largo de todo el siglo XIX a la obra de Marco Antonio Julián. Por eso se suele decir que es una obra con una cierta idealización romántica, por decirlo de alguna manera. Bueno, esto de la desaparición y estancia de esta obra de esa manera es algo que nos ha quedado un poco como un elemento más o menos importante. Pero realmente lo importante no es si la obra desapareció o no desapareció, lo importante es que es lo que planteaba Julián de Paris. Y Julián de Paris lo que nos planteaba en 1816 o 1817 es realmente la creación de la primera red de educación comparada. Una red que, como tenéis ahí puesta, era la Comisión Especial de Educación, poco numerosa y que debía recoger información sobre los métodos de instrucción. Y para eso él decía que lo que deberíamos es acudir a los auspicios y protección de uno o de varios príncipes soberanos y el concurso de las sociedades de educación ya existentes que nos permitieran recibir o recoger la información sobre la situación de la educación que hay en el mundo. Realmente, Marco Antonio Julián, desde ese punto de vista, hizo una propuesta que era casi redonda, desde mi punto de vista. Él planteaba la creación de la primera red y de esa red se iban a alimentar otros dos elementos. Un instituto normal de educación para la formación de nuevos maestros y una revista que iba a servir para publicar todas las innovaciones que se estuvieran realizando en la educación en Europa. De esa manera, el propio instituto se enriquecería con todas esas innovaciones y realmente serían a partir de ese instituto a partir del cual se podrían difundir en parte a todos los países de Europa. Realmente, yo creo que esta es una propuesta que desde ese punto de vista es una propuesta redonda, pero yo creo que tuvo un problema y es que esa propuesta, realmente, Marco Antonio Julián la realizó o la propuso fuera de un momento en el cual esto fuera claramente comprensible. Es decir, la situación de la Europa a principios del siglo XIX tiene bastante poco que ver con la situación actual. Y realmente, por otra parte, cuando se plantea que Marco Antonio Julián fue el padre de la educación comparada, como dicen algunos, pues realmente es un padre que no le hizo mucho caso porque de las seis series de preguntas que él planteaba que debían ser respondidas, realmente, os puedo asegurar que después de mucho trabajo en archivo, lo único que hemos encontrado ha sido las dos primeras que están publicadas ya en 1817 y en 1826 en inglés. Realmente, él, yo creo que más que una propuesta de una red fue un visionario que lo que nos hizo un planteamiento de cómo debía ser el trabajo para un perfecto futuro de cooperación en el ámbito de la educación. Y realmente, yo lo que planteé es que el esquiz fue una oportunidad perdida. Yo estoy seguro de que si a principios del siglo XIX la propuesta de Marco Antonio Julián hubiera tenido éxito, realmente hubiéramos, la situación de la educación actual en Europa hubiera sido completamente distinta. Evidentemente, además, Marco Antonio Julián es el primero que plantea la aplicación de una nueva metodología de la educación, como es la comparación, como él decía, exactamente igual que va a hacer la biología o que hace la anatomía, es el mismo trabajo que debemos realizar. Y desde ese punto de vista, realmente, podemos decir que la semilla que plantó Julián es una semilla que fructificó, pues, ciento y poco años después. Realmente, es una cuestión que yo creo que a lo largo del siglo XIX era una tarea que era una tarea muy complicada y que no pudo llevarse a cabo, pero que realmente, cien años después, donde se pone en marcha es con la aportación de un segundo comparatista, en este caso español, de Girona, Pedro Rosselló, o como él firmó en uno de sus artículos publicados en Barcelona, Pedro Rosselló, él lo que los planteaba es el siguiente trabajo. Realmente, Pedro Rosselló, desde ese punto de vista, es la figura, es el trabajo de otra figura, claramente, de las personas que quisieron y pusieron en marcha el planteamiento y el trabajo en red. Realmente, Pedro Rosselló tiene una, así como la biografía de Julián de París es una biografía absolutamente apasionante desde el punto de vista de idas y venidas, de condenas a muerte, prisión, huidas, etcétera, la biografía de Pedro Rosselló es una biografía mucho más tranquila, mucho más una biografía de una persona que realmente se dedicó en cuerpo y alma a lo que era la puesta en marcha de un proyecto fundamental. Pedro Rosselló fue becario de la Junta de Ampliación de Estudios, en 1920 realiza una primera estancia en Ginebra, y en 1925 empieza a formar parte de lo que es la puesta en marcha de lo que sería, lo que posteriormente sería, la Oficina Internacional de Educación, que en aquellos momentos se planteaba como una cuestión mucho más, como os diría yo, mucho más tranquila, mucho más sencilla, diciendo una oficina que en aquel momento iba a intentar desarrollar algún tipo de trabajos en el ámbito de la educación internacional. Pedro Rosselló fue nombrado en 1929 secretario general de la Oficina Internacional de Educación y su permanencia en este puesto es hasta 1969, que se jubila y fallece en 1970. La Oficina Internacional de Educación, desde este punto de vista, es, yo diría sin ninguna duda, la red más importante que se ha creado en el ámbito de la educación comparada. Red, os digo como tal, red, porque realmente dicen, bueno, pero si ahora en este momento es parte de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, en la Ciencia y la Cultura, sí, pero esto es a partir de hasta 1968. Sus primeros 40 años de historia fueron en base a lo que era una entidad privada, que era una asociación internacional, no un organismo internacional, y que realmente en esa, los países que querían formar parte de esa asociación tenían que pagar una cuota de 10.000 francos suizos al año para que esta asociación internacional fuera, por decirlo de alguna manera, o funcionara con sus planteamientos. Y bueno, ¿y para qué nos sirve esta organización? ¿Qué es lo que nos está aportando la, o qué es lo que aportaba en aquellos momentos la Oficina Internacional de Educación, que como bien os he dicho, se integra en UNESCO allá por 1968? Bueno, pues una de las primeras cuestiones que nos plantea la Oficina Internacional de Educación es la organización de las Conferencias Internacionales de Instrucción Pública. Esta que tenéis aquí es la Conferencia de Instrucción Pública de 1934. Este señor, aquí no se puede marcar, el que está en la mesa presidiendo, son representantes de los distintos ministerios de educación que fueron posteriormente a presentar las conclusiones de cuál era la situación de su sistema educativo a esta reunión de ministros y de personas interesados en el ámbito de la educación. En 1935, como veis, tampoco es que fuera ampliándose demasiado la presencia de los asistentes a la Oficina Internacional de Educación y poco a poco ya veis que la Oficina Internacional de Educación va aumentando su presencia y su desarrollo. La foto que tenéis aquí, Pedro Rossellóes, que está en medio, quien está a su izquierda, Jean Piaget, que fue el director de la Oficina Internacional de Educación durante muchos años. Realmente, la Oficina Internacional de Educación no fue, no hacía, no organizaba solamente las Conferencias Internacionales de Instrucción Pública. Aquí tenéis la última, la última, no la, perdón, la penúltima Conferencia Internacional, la cuadragesiomo séptima Conferencia Internacional de Educación que se celebró en Ginebra en 2004, la última se celebró en 2008 y a partir de 2008 no se han vuelto a convocar estas Conferencias Internacionales de Educación. Realmente, las Conferencias Internacionales de Educación lo que nos servían es para discutir sobre la situación de la educación en el mundo, analizar realmente qué es lo que hemos avanzado, cuáles son los aspectos más importantes de la educación en el mundo y cuáles son los retos importantes. Como veis, de la primera Conferencia Internacional de Educación a la Conferencia de 2004, la situación ha cambiado, ha cambiado bastante. Realmente, de una reunión realmente pequeñita a ser realmente un auténtico foro. Como decía Pedro Rosselló, las Conferencias Internacionales de Educación son los laboratorios de la educación comparada y no debería haber comparatistas que no hubiera participado o no hubiera asistido a estas reuniones de la Conferencia Internacional de Educación. Además, esta Oficina Internacional de Educación, otra de las tareas a las cuales les hizo frente, es a la publicación de los Anuarios Internacionales de Educación. Los Anuarios Internacionales de Educación eran una publicación anual, como su nombre indica, que realmente lo que nos publicaba era cuál era la situación de los sistemas educativos en el mundo. Y realmente, si alguien tiene que hacer un recorrido sobre la historia de los sistemas educativos en los últimos 60 años o 70 años, realmente la fuente que tenemos en los anuarios es una fuente absolutamente inapreciable, es una fuente de absoluto valor y es una fuente que realmente nos ayuda a ver realmente cómo han evolucionado los sistemas educativos en los últimos años. Y además, otra cuestión importante relativa a las Conferencias Internacionales de Educación es las recomendaciones que realizaba. El trabajo en red de esta oficina o de estas Conferencias Internacionales de Instrucción Pública, primero, Conferencias Internacionales de Educación, posteriormente, es realizar una serie de observaciones o de recomendaciones para que los distintos países del mundo tengan a bien o no tengan a bien, por decirlo de una manera, seguirlas. Realmente, el análisis de todas estas recomendaciones es un análisis que nos va indicando cuáles son los intereses fundamentales de la mayor parte de los países del mundo en sus preocupaciones por la educación. Si entramos en la actualidad, hemos hecho un recorrido casi de 200 años en muy poco tiempo y ya sé que andamos un poquito justito de tiempo porque yo tendría que terminar en cinco minutos, es posible que me alargue un poquitín más. Vamos a intentar ver cuál es la situación de las redes en la actualidad. Bueno, realmente, ¿qué tipos de redes tenemos en este momento? Bueno, pues realmente tenemos redes de colaboración organizadas desde los poderes públicos o los organismos internacionales, quiero decir, la red Kipu o la red Eurídice son dos ejemplos clarísimos de esta situación. Tenemos otra serie de redes organizadas en torno a disciplinas, a disciplinas académicas, a sociedades científicas, de las cuales son realmente un claro ejemplo de lo que es la importancia del trabajo disciplinar en torno a una materia determinada. Tenemos también redes organizadas en torno a la investigación y aquí los grupos de investigación financiados o no financiados son una cuestión también absolutamente importante y fundamental para el desarrollo de este tipo de trabajos. Y luego tenemos otras redes que son mucho más informales, quiero decir, estructuralmente informales como pueden ser las listas de distribución o aquellas que creas que se crearon con un objetivo concreto como intentar difundir el pronunciamiento latinoamericano por el derecho a la educación. Realmente estas redes y estructuralmente informales son realmente en muchos casos las redes que también nos van a ayudar al desarrollo o al afianzamiento, por decirlo de una manera, de una disciplina científica. Y por último, tenemos las redes no académicas, las cuales antes Verónica ya nos ha dicho, nos ha dado alguna pista con respecto a lo que es Facebook, lo que es Twitter, y entró más en Twitter, pero son cuestiones que, bueno, nos pueden servir también como un análisis más o menos importante. Si empezamos más o menos por algunas de ellas, realmente las redes organizadas por los poderes públicos son las que juegan, por decirlo de alguna manera, en la Champions o en la Superliga o en lo que en el fútbol quieran decirlo por alguna manera. Realmente estas redes cuentan con equipos profesionales fijos, habitualmente con un alto grado de infraestructura, aunque realmente cuando uno visita, yo por lo menos cuando visité la sede de la red Euridice en Bruselas, me sorprendió realmente la escasa fuerza del espacio que ocupaban, pero realmente lo más importante no es dónde están ni cómo están, sino realmente qué es lo que ellos nos aportan y realmente su aportación es claramente importante. Realmente estas redes que están habitualmente funcionando en base a financiación de los programas internacionales también tienen como consecuencia que sus trabajos pueden estar en muchos casos unidos a intereses políticos determinados de distintas agencias y es una cuestión también importante. Las segundas redes que también son importantes son las redes que nos organizamos en torno a las disciplinas académicas. Por decirlo de una manera agrupaciones científicas en torno a lo que serían las distintas las distintas ramas del saber o los distintos espacios del saber. Es decir, en España tenemos muchos ejemplos de ellos de la Sociedad Española de Educación Comparada, Sociedad Española de Pedagogía, Sociedad Española de Historia de la Educación, Sociedad Española para Protección del Patrimonio Histórico Educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente empiezan a funcionar a partir de los años 60 y son claramente redes de conexión entre los distintos miembros o las distintas personas que trabajan en un tema determinado. Realmente ¿cuál es el elemento fundamental? Pues el estatus epistemológico del objeto de estudio y aquí realmente esto es una cuestión que es importante y es un elemento en el cual hay por decirlo de una manera también un cierto grado de tensión entre distintas sociedades científicas como supongo que habréis podido ver en los distintos congresos en las distintas actividades que realizan. Realmente estas disciplinas académicas, estas redes organizadas en torno a disciplinas académicas organizan muchos congresos, organizan publicaciones y tienen un nivel de actividad muy diverso. En nuestro ámbito, en el ámbito de la educación comparada, realmente la más importante evidentemente es el World Council los Cambridge Education Societies que nació en 1970, realmente lo que pretende es, por decirlo de una manera, unir a todas las sociedades científicas existentes en el mundo dedicadas al ámbito de la educación comparada. Bueno, realmente en este momento para que os deis cuenta, en este momento son 41 41 sociedades las que forman parte del World Council of Comparative Education Societies, es decir, estamos hablando de una entidad que realmente tiene un alto grado de presencia en muchos países del mundo. Realmente los congresos que organiza el World Council, las tareas que va realizando tanto desde el punto de vista de coordinación como realmente la publicación de una revista y fundamentalmente la coordinación entre las distintas sociedades de educación comparada en el mundo es una tarea altamente loable. Mucho más cercano a nosotros evidentemente tenemos una sociedad que realmente la conoceréis, espero, supongo que la conoceréis también como yo. Es decir, la Sociedad Española de Educación Comparada es la red en el ámbito de la educación comparada desde este punto de vista que realmente mayor importancia tiene. Una sociedad que nace hace 40 años podríamos decir bajo el nombre de Sociedad Española de Pedagogía Comparada y que realmente ya va cogiendo por decirlo de una manera o va heredando el trabajo de muchos comparatistas o muchos profesorado universitario que ya trabajaba los aspectos internacionales en estos congresos internacionales. Los primeros estatutos de la sociedad son de 1980 y la sociedad y la sociedad con sus estatutos actuales nace o surge en 1994. Realmente una de las tareas fundamentales que desde ese momento y las cuales Luis Miguel Lázaro ha sido presidente de la misma y Marcula de Egido que ha hablado a la mañana también ha sido presidente de la misma ha sido realmente la presencia de la Sociedad Española de la Educación Comparada en los ámbitos científicos ha sido una tarea que ha sido muy importante. Realmente en este momento que la revista que tiene nuestra sociedad esté indexada en Scopus yo creo que es una cuestión importante. Quizás las tareas fundamentales de nuestra sociedad fundamentalmente a través de la organización bienal de los congresos como una visión pues mucho más por decir una manera de visión de cara al público y de posibilidad de contacto entre los distintos comparatistas es una cuestión importante. Y el día a día se lleva de otra manera porque el día a día con la publicación del boletín que lo coordina Verónica Covano que ha hablado previamente a mí realmente es una tarea que nos ayuda para poder seguir en contacto además de la página web del Twitter etc. Y hay también Luis Miguel con el trabajo que ha estado haciendo en la Sociedad Iberoamericana de Educación Comparada ha demostrado claramente esta clara proyección internacional de la sociedad o de esta red que nace fundamentalmente como una red mucho más local desde un punto de vista nacional para verterse verter sus conocimientos en el ámbito internacional. En el tercer bloque tendríamos lo que serían los grupos de investigación. ¿Qué es un grupo de investigación? Pues un grupo de investigación es poco más que un conjunto de investigadores con una trayectoria común o más o menos común y que las determinada por un registro de publicaciones conjuntas o un intento al menos de trabajar aspectos de una manera conjunta. Realmente el grupo debe estar claramente definido por la temática y no necesariamente por su vinculación a un departamento u otro. Realmente el grupo en el cual yo estoy integrado el grupo de estudios históricos y comparados en educación pues realmente somos la mayor parte de los profesores somos del área de conocimiento de teoría de historia de la educación pero realmente somos de áreas muy distintas de gente que ha trabajado historia desde el punto de vista más puro a cuestiones que los que hemos trabajado más educación comparada o los que estamos trabajando en este momento en este momento patrimonio. Sin querer ser especialmente exhaustivo los grupos que bueno que desde el punto de vista fundamentalmente de publicaciones que aparecen más marcados o más con un cierto grado de subrayo de elementos subrayables en el ámbito español son los que tenéis aquí hay un grupo en la Universidad Nacional de Educación a Distancia otro en la Universidad Autónoma de Madrid ya veis que cada uno con nombres distintos aunque con cuestiones más o menos que ya veis que van siendo elementos convergentes y antes ya decíamos que la historia y la educación comparada han estado en muchos casos más o menos unidas y también evidentemente la educación comparada y las políticas educativas son cuestiones que nos han ido avanzando que nos han ido uniendo a este tipo de tareas de investigación que son las que las que vamos llevando que vamos llevando a cabo es decir que bueno esto es simplemente una demostración que realmente los grupos o las redes que parten de una cuestión más o menos informal al final esta formalización de su trabajo puede llegar a recibir pues un cierto grado de financiación bueno nosotros realmente en la Universidad del País Vasco nuestro grupo de financiación que está en los que tienen mayor alto grado de reconocimiento eso implica que también tenemos un alto grado de financiación para lo que son el desarrollo de nuestras actividades sabemos que esta situación no es así en otros sitios y para continuar tenemos las estructuras más claramente informales bueno ¿qué ocurre con las estructuras más claramente informales? de las cuales un ejemplo claro serían las las listas de distribución pues realmente estas estas estructuras informales son las menos estables porque queramos o no pues tanto un grupo de investigación como una sociedad científica pues tienen sus elecciones o tienen su forma de mantener por decir una manera su línea su línea de trabajo las las redes estructuralmente informales tienen como consecuencia que tiene que haber un motor que tenga y funciona mientras ese motor funciona lo cual quiere decir que podremos saber y podremos decir oh es que yo sabía que existía una red muy importante en no sé dónde y ahora de pronto ha desaparecido pues ha podido ocurrir perfectamente que el investigador principal o el motor de ese grupo se haya jubilado o haya decidido dedicarse a otra cuestión para que esa línea de trabajo que era una línea de trabajo absolutamente rica y absolutamente importante haya desaparecido de la faz de la tierra o del panorama realmente estas redes tienen un funcionamiento muchísimo más mucho más horizontal que todo lo que hemos visto hasta ahora y realmente son lo que nos demuestran son un alto grado de agilidad en lo que sería la relación o las innovaciones realmente yo os pondría como ejemplo voy a pasar un poquito a la red que yo creo que es desde este punto de vista la lista de distribución evidentemente más importante en el ámbito de la educación comparada porque aunque haya otras tres o cuatro en el mundo realmente os puedo asegurar que de todas las que hay la única que se sigue manteniendo en marcha desde hace 20 años es la lista Educom la lista Educom que es una creación de las dos personas que tenéis ahí Ferran Ferrer fallecido Ferran Ferrer y yo mismo que la pusimos en marcha en 1999 como una bueno pues como un interés de de como diría yo socializar aquello que veníamos haciendo previamente Ferran y yo compartíamos materia como otros muchos compartíamos evidentemente bastante más que eso compartíamos una profunda amistad y realmente nos compartíamos mucha información y muchas discusiones y en un momento determinado un día nos surgió bueno esto que hacemos para ti y para mí porque no podemos porque no puede ser algo que funcione para otras para otras personas bueno en febrero de 1999 abrimos o pusimos en marcha la red la red la red dentro de los servidores del del consejo superior de investigaciones científicas supongo que a muchos de vosotros plantearos que que vais a recibir mensajes de correo electrónicos puede parecer algo pues anacrónico o algo arcaico bueno pues realmente yo creo que es una una cuestión que nos puede que nos puede funcionar claramente como una una fórmula para conseguir estos objetivos que es intercambiar información sobre eventos compartir documentación de interés debatir sobre temas de actualidad aunque realmente el debate es bastante menor y ofrecer una vía para desarrollar estos productos estos proyectos de educación comparada realmente es una es una es una lista que como sabéis una idea 20 años de 22 años de vida ha distribuido 5182 mensajes realmente implica una media de unos aproximadamente 250 mensajes al año lo cual quiere decir que hay un mensaje cada dos días de media lo cual quiere decir que hay momentos en los cuales hay mayor distribución de mensajes y momentos en los cuales hay una menor distribución de mensajes realmente es una red académica una red que funciona porque realmente funciona porque tiene un motor que que funciona y yo creo que es una una red que merece la pena ser analizada como un objeto de análisis de lo que es la utilización de una tecnología para el trabajo para el trabajo en red realmente esto nos llevaría ya a las a las conclusiones y las conclusiones una de las conclusiones principales a las que nos llevaría esta esta conclusión es al hacer un análisis de lo que sería la brecha digital realmente la brecha digital es una cuestión que nos lo podemos plantear como una cuestión de menor grado pero yo creo que el año pasado si si algo que fuimos realmente como diría yo conscientes es de que la brecha digital no es solamente tener o no tener acceso a la infraestructura es realmente nos da la opción de poder estar fuera o estar dentro de lo que es de lo que es el sistema y una es una cuestión que es claramente 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 importante realmente podemos plantearnos toda la colaboración en red que queramos pero si esa si esa colaboración en red no tiene una infraestructura adecuada realmente el fracaso es casi casi asegurado y realmente esta esta brecha digital también va vinculada a la a la formación necesaria y a la voluntad de lo que queramos de lo que queramos hacer realmente es absolutamente imprescindible trabajar en red trabajar de un modo colaborativo trabajar a tiempo real trabajar para tener mayor y mejor acceso a la información trabajar para poder compartir porque realmente se acabó la opción esta de que yo desde mi casa voy a ser el que el que voy a descubrir la piedra filosofal porque realmente el trabajo en red nos permite un análisis mucho más profundo del objeto del objeto de estudio porque el trabajo en red realmente lo que nos va a permitir es una visión mucho más amplia de lo que es el trabajo en general y realmente el trabajo en red también tiene una mayor complejidad que del análisis comparativo esto que nos que nos decían antes de claro a la mañana inmaculada decía es que además para trabajar en el ámbito de la educación comparada no solamente hay que saber de sistemas educativos hay que saber de estadística hay que saber de historia hay que saber de sociología hay que saber de economía pues sí realmente para eso es el trabajo el trabajo en red y el trabajo colaborativo es una cuestión imprescindible y para para el por eso para el ámbito de la investigación en la docencia en educación comparada es necesario un nuevo modelo de profesorado que antes los que hicisteis el servicio militar en la cartilla militar nos decían aquello de que el valor se le supone porque uno no lo había no lo había no lo había no lo había tenido que demostrar realmente aquí el conocimiento de la materia se le supone se nos supone un conocimiento de la materia pero es mucho más importante que el conocimiento de la materia el tener ganas de compartir y tener esa actitud positiva hacia estos nuevos retos tecnológicos y realmente esos nuevos retos tecnológicos profesionales intelectuales nos van a pedir un espíritu colaborativo y un nuevo modelo de profesional de la educación del cual espero que todos formemos parte y todo sea el reto que estas jornadas han tenido a bien realmente intentar aportar y disculpar en cierto momento la velocidad pero intentaba sujetarme un poco al tiempo y bueno con esto ya he terminado y muchas gracias a todos Muchísimas gracias María por tu generosidad de compartir reflexiones ideas con nosotros es un más que estupendo colofón a las jornadas y yo solo quiero dar la enhorabuena a Santiago Bengual y a Miriam Lorente como responsables directos de la organización de las jornadas dentro del proyecto de innovación que llevan y agradecer a todos los que han participado desde esta mañana como ponentes como de las mesas redondas como conferenciantes y por supuesto a todos los que han estado siguiendo el desarrollo de la jornada yo creo que vamos he estado desde que ha empezado hasta que termina hasta que termina y yo creo que podemos perfectamente sentirnos satisfechos de que hemos generado un espacio de debate y de discusión que nos ha enriquecido sin duda a todos los que hemos participado de una manera o de otra como ponentes o como oyentes igualdad y muestra la importancia de compartir abrir despachos abrir ventanas compartir preocupaciones reflexiones experiencias porque es la única manera de realmente avanzar de forma significativa relevante en lo que uno hace como como profesor yo creo que lo que empecé diciendo de Chomsky los cinco años es que es así todos hemos conocido modelos de docencia muy esclerotizados a veces y la única manera de romperlos desde luego es dando pasos hacia adelante en la colaboración vamos a ver si algo caracteriza nuestra disciplina que es la visión del enfoque comparado pero lo primero que tenemos que hacer entiendo yo como profesionales comparar qué hacen otros colegas otros compañeros otras compañeras en otros departamentos y universidades ese es el primer paso de lo que debería ser un profesor o una profesora de educación comparada conocer tener la curiosidad de saber qué hacen otros compañeros otras compañeras comparar para aprender y para compartir y para mejorar nuestra práctica docente en el día a día con nuestras asignaturas que como todos habéis tenido ocasión de ver van mucho más allá de eso que se denomina educación comparada y vamos a derechos del niño vamos a derechos humanos de educación a cooperación internacional educación internacional el ámbito de la educación social una riqueza y una pluralidad de enfoque de inquietudes y de reflexiones que yo creo que a lo largo del día se han puesto claramente de manifiesto y agradeceros a todos la participación el estar compartiendo con nosotros el tiempo y el espacio sideral y bueno con la voluntad de que no tardemos mucho en si puede ser vernos físicamente en alguna otra reunión donde compartir seguir compartiendo experiencias o aunque sea nuevamente de manera virtual buenas tardes y de nuevo muchas gracias a todos gracias